Bueno, pues ya vamos por aquí ya, ya vamos a hacer lo que es las compras y pues ahorita ya vamos de camino para la casa. Ahí va Teito manejando. Así es. Ya vamos. Sí. Y ahorita ya vamos para la casa ya, gracias a Dios ya. Ya vamos a la casita. Ahí me deja ir a la terminal. ¿Dónde está? A la terminal. ¿Por qué, Daya? Porque yo hoy voy a montar el bus. Pero Daya, hombre. ¿Y no vas aquí a la terminal? No. Ahora la terminal que me dejen. Ahí te va a andar. Pero Daya, ya no vas a pagar. Aquí no vas a pagar nada. Ya diría que ya no es para tu casa. La terminal. Sí, pero yo vine a la terminal también. Pasajeando a Mateo. No, hombre. No, pero si... Vamos, vamos. Aquí, ¿qué le cuesta? Aquí nadie le está diciendo que no se vaya, chula. Es que usted ahí anda bien mañoso. ¿Ya bien Mateo? Y todavía te lo dijiste yo. No, todavía le anticipé que no le hiciera así porque ella comenzando a hablar iba con usted. Pero si aquí va a dividir casa, aquí va pues estuviera y se va viviendo. Y ahorita ella piensa que una vez la va a entrar, pero ella no la va a bajar la calle. No, pero ahorita Daya no vas hasta aquí atrás y no te va a alcanzar. Igual que me dijo ahí en el tregua. Y ahorita el tío ahí va. ¿De qué va a tener miedo tío ni qué? Puede meter mano. Pero no va a ir a la par tío, sino que va hasta aquí atrás. Sí, mira, aquí la camioneta está bien. ¿Aquí se va a traer? La voy a esperar, sí, sí. Vámonos, hombre. Mira, Dayana, ni una camioneta no hay aquí ahorita. A ver qué hora van a venir. No hay ni una aquí. No hay ni una camioneta aquí en la parada. No está la camioneta aquí, va para allá. No. No he venido de Patrúrulo, de Santa. Mira, no hay nada en la camioneta aquí en la tregua. Mira, no hay nada en la camioneta, ni para qué va a hacer. Ajá. ¿Vamos a Dayana, hombre? Va a estar esperando, tío. Mira, la nena, quizás que se va a alcanzar la nena. Ajá, va a llevar sol también. No, ¿por qué se va a ir en la camioneta? Dijera yo, pie, me voy hasta allá, sí. Pero igual. Pero llega otra vez en San Lorenz, tiene que poder repleter otra vez para llegar. Y esperar tiempo, trabajar. Ajá. Vamos, hombre, tú más aquí ya está arriba ya. No, pues no, Dayana, todo el mundo que va con nosotros usted. Vamos, Dayana. No, no, no. No creo que Teo ya no puede respetar un poquito ya que como vamos aquí estrecho. Si no, no respeta ahí delante la gente, me empieza a agarrar ahí. ¿Solo por qué darte un beso? No, ese es que no es dar un beso. Usted me agarró de un solo. Ni que primera vez fuera. Yo sé que no es primera vez, pero delante de la gente usted, usted no hace eso. Me va a rogar, pero ya hambre ya estuvo. De la fuerza me está agarrándome ahí. Sí, no fuéramos nada, separado, amigos, ahí sí. Pero ya fuimos, nosotros estamos ahí. Yo le doy un besito, quería. Pero como viste a Teo, Dayana, no quería a Teo. ¿Y para qué se va a quedar aquí? Con Cristán, a la ida, y haciendo cosas grandes. Sí, imagínate, ella apenas quiso, o sea, que quiere regresar ahí a la casa. Sí, la nena está bien segura, y mire, bien contenta ahí. Y usted decía, el berrinche que se quiera bajar. El berrinche no es, tío. Bien, porque imagínese, quiere bajar, es un berrinche que usted da. No, porque yo me vine pasajeando, dígalele a usted. Pero sí, pero vámonos, hombre, ya estuvo donde. Vamos allá, ¿para qué va a estar ahí? Sí, la nena va a llevar sola ahí, con aire acondicionado, va a olvidar. Sí, porque ahorita no sabemos a qué hora va a venir la camioneta, pues. No ha venido todavía. Ahí está, mire. Ahí está. Oh, ya vino, ya, pues. Ya vino, pues. Pero de aquí que te vaya. Ajá. Están gordos, no es aquí, Dayana. Sí, aquí, veías tú. Ya vamos, ya ordenados. Sí. Sí, van bien, veis. Sí. ¿Se quiere ir para aquí, veis? Vengo ahí yo en la palangana. No, 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 es para aquí, hombre. Allá, aquí. Ahí sí, ahí van bien, ni que ocho van aquí. Vamos, 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 todos aquí tranquilos. ¿Qué vas a hacer a fin, Dayana? ¿Estás ahí o estás a quedar aquí esperando la camioneta? Por favor, te doyos aquí, aquí ya va bien tranquilo. Miren, ya está jugando, vamos a hacer mi escuela. Mi mamá empezó porque seguro limpiar la casa porque todo ha hecho. ahí yo no quiero llegar mañana la casa toda chuta. Ah, ya se limpiecen, ¿no? Sí, ya se limpiecen. Oh, está bien bien. Pues sí, estamos con sucia la casa también. Sí, pues. Vamos, vamos. Bueno, vamos, Teo. Ya que ya dijo que sí. Continuamos, y voy llegando. Mamá. Vamos, vamos, de todos modos. Ahí sí que... Bueno, ahorita, nos vamos de camino otra vez. Tranquilo, porque ya vamos. Sí, aquí sí está atrás. tranquilo, pues que en el directo para la casa. Mira, ahí está el carro. Ya que dice que si ella hubiera limpiar la casa, está bien. Pues sí, hubiera limpiar la casa, yo te puedo ir. ¿O lo va a traer una vez? No, hasta mañana. Ahorita solo lo va a hacer a limpiar. ¿Tú sí siento? ¿Tú sí siento? ¿Tú sí o mañana cabe opinión? No. ¿No? ¿Por qué no está diciendo que lo va a ir así a la casa de una vez? ¿Dice? Es que además mejor la va a dar una mujer. No, porque tiene que irse del tío también. Por eso ya no quiere ir a la vez hoy. Pues sí, hoy no logro hablar con mi tío ya mañana. Y agradecerle también por los días que le dio también de techo. que le iba a dar posada porque si no, ella se va a enojar también. Ah, que busque para pagar la renta. Pues sí, voy a hablar con ella también. Que busque otro quien va a poner ahí en la casa para decirlo que ella no va a hacer ida. Sí, ya que ella va a regresar a su casa, pues. Aquí está el otro que ya está. Muy bien, nos quedamos. Vamos a esto, ya. Ya ahorita ya vamos para la casa ahí, pues. Ya vamos, ya. Ya vamos. Yami. Yami. Pues sí, aquí vamos mejor. ¿Vas para tu casa? Sí, tranquilo, ¿Vas a ir para tu casa? ¿Vas a ir para tu casa? Pero bueno, también. Se debe limpiar acá, está bien, porque la verdad están los suyos también, no va a ser todo limpio al 100% que se diga, porque solo yo estaba abandonado, ya. Yo estaba ahí, ya lo dejaste abandonado. Sí, ahorita que no hay nadie, pues. ¿De Antierta saliste, verdad, Teo? Sí. Sí, pero ahorita no hay nadie allá. Solo yo y no hacía todo lo posible tampoco. Sí, ya. Ya tiene sus tres días. Quiere tiempo, esa es la limpieza. Ah, sí, quiere tiempo, pues. Mira, están pasando carros y motos. Ahí. Están, nos fuimos, pues. Ya agarramos lo que es el camino directo para la casa. directo, sin que espera la camioneta que arranque. En cambio, si ella se quería quedar, se quería quedar. También me enojo, también. Sí, no sé, 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 no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, No sé, no sé. No sé. lo bueno que ya se vino ya a ti. Ay, lo bueno que ya se vino. Yo estaba poniendo aquí, ¿cómo se va a quedar y habiendo el carro aquí para irnos a la casa? Sí. Tal vez, digo, la gente, le ves, te ibas a hacer otra así, como lo hiciste ahí en el mercado, pues. Ahí está jalando fuego, mira ahorita viendo la camioneta, ve. Ahí va la Panamericana. Ay Dios, para que regrese, entiendo una hora y media, regresa. Ah, entiendo una hora y media. Sí. Tiene que llenarla, tiene que llenarse de gente. Media hora se para ahí, no sea mentiroso. Bueno, yo no sé nada, como si que. Yo nunca había visto. Capricho, hombre. Caete mejor. Ya no discutan. Qué contento. Ay, Dios mío. Baja el carro, mamá. Cuidado. Hay tráfico, me la tejo. mamá, agarrate duro, eso. Es bastante escasos, ¿no? Sí. Es duro. Bien. Ahí va la Yami, tranquilita, ¿eh? ¿Tú besito de hoy? Sí. ¿Tú besito nada más? Pues sí, un besito y ya. ¿Nada más te? Después hasta el hotel me estaba llevando ya. Pues sí, más. Sí, pues. No fue que. No fue que en el hotel que me iba a dejar. Sí, cierto, eso sí. Y la Yami lo iba a dejar a un lado, dice. Ay, al tío se lo iba a dar yo. Al tío, le dijo, tío, cuida un poquito de la Yami porque mi esposa y yo vamos a ir al hotel, dijo. Sí. ¿De qué sí dijo, tío? Aparte, fuera un beso, puede ser de un solo quede ya. ¿Un beso así? Sí, un beso, ahorita, ¿no? Están calentón, Mateo. Todo lo que lees a la Dayana luego. No es calentón, hombre. Es un tapatojo. Pues sí. Lo bueno es que ya vamos. Sí. Ya no muy. Lo bueno es que quiso venirse a la Dayana aquí con los otros, pues. Ya vamos aquí, me vi una casa. ¿Y eso que costaba a mí? Sí, guau. No, pues usted va manejando. ¿No? No, sí. Muy bueno, usted solo lleva la pata encima de la palanca y el carro es el que va caminando. ¿Cuál? Yo le digo, aquí sí, es capaz de que mete manos, pero es algo tramposo. Sí. ¿Ya lo conoce, tío? Sí, yo lo conozco. No, respeta, el que ve usted ahí, que es su tío. Cuidado, tío, le va a tocar ahí el té. No, hombre. ¿Cómo andó al caliente ahorita este téo? Ellos dicen así, porque ellos en sus puentes se murieron ya. Y ahí, yo le voy a dormir. ¿Y vos qué sabes? Con un besito le dije yo que le iba a dar, ya empezaron a poner más y más. No, porque vos dijiste que le ibas a llevar al té. Eso no lo inventamos nosotros, no es que vos mismo lo dijiste. Pues eso lo dije un poco, un solo por... Un poco. Por a ver que me iba a decir en eso, me iba a decir que sí. Ustedes más, peor, entendieron eso. Se vieron que cuentan hasta de más. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.